A partir de ahora, 411 estudiantes de movilidad internacional provenientes de 133 universidades de 27 países son Pumas. Aprenderán el sentimiento y orgullo de pertenecer a la mejor universidad de México. A partir de ahora, son universitarios con piel dorada y sangre azul y forman ya parte de la UNAM. La universidad los recibe con los brazos abiertos para que aprovechen al máximo la oportunidad de reforzar su formación académica, científica y cultural.